Este es nuestro último día acá. Ahora sí, corre video. Hace unas semanas viajé al departamento de Junín por el Día de la Madre y déjenme decirles que viajar a la sierra es muy agotador. Sobre todo para mí, que adoro estar en un solo lugar viendo animes con ustedes. Pues bien, tuve que recorrer un largo camino por casi 6 horas atravesando cerros gigantescos para poder llegar a este pueblito, que tiene una plaza de toros y el río Yauli, llamado Santa Rosa de Saco. El distrito es uno de los 10 que conforman la provincia de Yauli, ubicada en el departamento de Junín, en el centro de mi querido Perú. El inicio del viaje comenzó siendo emocionante, ya que no había viajado en más de 10 años. Así es, 10 años. Pero luego de que hicimos nuestra primera parada, me di cuenta de que estábamos demorando más de lo normal. Porque curiosamente, había mucho congestionamiento, pues las vías son angostas y de doble sentido. Pero sobre todo, son peligrosas, por lo que los autos, buses y camiones viajan a la velocidad de una tortuga. En el camino, pude capturar el momento exacto donde trabajadores estaban recogiendo la madera de un camión que se había volcado días antes, justamente por no ir a la velocidad adecuada. No, 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 no. Cuando llegamos por fin, ya era de noche y la temperatura era demasiado baja que ni siquiera pude grabar. Llegamos a estar a menos 7 grados bajo cero. Pero al día siguiente el clima cambió y nos tocó ir a visitar a la bisabuela al cementerio. Esa que ven ahí arriba. Recuerdo que de pequeña me costó subir por la altura. Vamos al cementerio Tenemos fría, claro Y nos fuimos a un lugar donde hace más frío Casi 4.000 kilómetros Está helada Helada, pero helada Vamos a ir al cementerio Tengo mucha ropa, pero igual sigo teniendo frío Ángela, mira esa planta Quieres ver esa planta No entiendo cómo puede ser acá, pobrecita Es su clima Ay, todo me da miedo ¿Habrá duendes? Sí, hay duendes De rato en rato, lleve un poco Y luego se calma, lleve y se calma Ahí te voy a ir más fuerte Ya nos vamos Allí está mi mamá Sé que en otros países tal vez están a temperaturas Más bajas y lo soportan Pero si lo suman con estar a aproximadamente 3.845 metros Sobre el nivel del mar Se vuelve un poco insoportable Nos fuimos La iglesia está por allá Todo grito Nos vemos Se está mojando mi celular Por esa razón decidimos ir en auto Tomando una ruta más larga Con la esperanza de ver siquiera una ovejita Ángeles y las ovejas Murieron de frío No, la mongola se las comieron El lobo Ahí están Ya arriba pudimos ver todo el panorama Y emprendimos el camino a pie El camino para llegar hasta el cementerio era bastante alto Ay, me caigo Sin duda un tropiezo muy pequeño podría hacerte caer Por lo que ahora no solo tenías que lidiar con el frío Sino también con tu miedo a la altura Ángeles, ¿tienes frío? Tengo sueño Pero si has dormido 13 horas ¿No? Sí No, no, miren Me prende a las 7 O sea, es frío Hace rato estaba haciendo mucho calor Ahora está haciendo solo otra vez Ángeles, ¿me prestas tu planta? En realidad no pudimos dormir bien por el tremendo frío Pero con este sol como que las cosas cambiaban ligeramente Dios, cuánto sol Luego de estar un momento calentándonos con el sol Y este bonito cielo Bajamos para jugar un momento con los gatitos Mira Qué hermoso Y ahora vamos a jugar Twister Ale, mano derecha Vamos a la derecha Hermoso Ah, sí Y también jugamos con estas dos niños muy amables Si quieren me pueden llamar Ale ¿Ale? Aunque mi nombre es Alejandro Salta Más chiquito Ay, qué bonito, qué rico Algo que me interesó bastante de los animales Es que no se les veía con frío Y es que al cargarlos Notamos que su piel era ligeramente más gruesa Y es que no se les veía con frío Y es que no se les veía con frío Es de papito Aunque sea de espalda en el pepito No, no, no No, no No, no Algo vive el pipo Como pueden ver el cielo es perfecto para poder hacer unos cuantos paneos Y como dice mi hermana Y sí, efectivamente lo hice No hay absolutamente nadie Nadie Pero este lugar no siempre fue así Teniendo un cielo tan hermoso Y una temperatura extremadamente fría Este lugar es reconocido por hacer una de las mejores fiestas patronales dedicadas a Santa Rosa de Lima Y ejemplos de esto a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no entiendo cómo la gente puede conducir si solo tiene lucecitas enfrente. No hay nada más. La verdad, sí me daba un poco de miedo ver ese cielo medio azul. Y amaneció. Ángela durmió tranquilamente en todo el camino, pero yo siempre despierta porque tenía miedo. Sí, miedo porque la carretera estaba demasiado oscura. Si se preguntan si bajamos del auto en pijama, sí lo hicimos. No pudimos sacar fotos, pero es un hecho. Así que chicos, este fue todo el video.